Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama Yo soy Melisa y el día de hoy les traigo un vídeo bastante especial Y es que por fin les traigo la lista de todos los dramas que llegan en este mes de marzo Y es que amigos ya estamos en marzo y les juro que los dramas que estrenan en este mes tienen una pinta fabulosa Y es que de por sí ya en enero y febrero vimos dramas fabulosos Pues amigos en marzo nos bombardean con dramas de todos los géneros que van desde históricos, de romance, de comedia, de ciencia ficción, de misterio Amigos de todos los géneros y para todos los gustos Entonces si ustedes quieren saber que dramas son quédense hasta el final de este vídeo Pero antes de empezar como siempre los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho Ya que si quieren formar parte del club de dramas, obtener los emojis personalizados y las insignias Se unan también a el canal Que por cierto este mes estamos viendo en conjunto Our Blooming Youth, el nuevo drama de Parking Seek Amigos la emoción es máxima Que mejor dicho ahora sí ya sin nada más que decir Demos inicio con este vídeo Iniciaré con Delivery Man que llega el primero de marzo So Jung Min trabaja como taxista para mantenerse Y de alguna manera él comienza a tomar solo fantasmas como pasajeros Y les concede sus deseos Pero un día una joven fantasma se sube al taxi Y ella no recuerda quién era cuando estaba viva Y ahora tampoco puede abandonar el taxi Entonces ella se autotitula como gerente de ventas del taxi de Seo Jung Min Y juntos conceden los deseos de los fantasmas Mientras persiguen a un asesino en serie Amigos empezamos con un drama de fantasía que tiene una pinta fabulosa La verdad es que me gustan bastante el reparto de actores Los actores principales Y pues puede que sí le eche un vistazo Ya lo notaron en su lista de dramas por ver El drama sigue la historia de un talentoso abogado de divorcios llamado Shin Sung Han Y como abogado experto en divorcios Él debe tratar con clientes que son extremadamente salvajes Mientras su naturaleza es bastante compasiva y empática Pero encuentra consuelo en sus dos amigos más cercanos y compañeros Mientras están en sus cuarentas ¿Qué les deparará la historia? Otro drama de abogados que tiene también una pinta bastante interesante Sé que a muchos de ustedes les encanta ver este tipo de dramas más realistas Entonces pues sí amigos si les llama la atención El 4 de marzo lo podrán ver Y sigo con uno de los dramas que yo más anticipo para este mes Hablo de Oasis que llega el 6 de marzo La historia se desarrolla en los tiempos turbulentos de Corea del Sur en los años 80 y 90 Y representa la vida feroz, el romance, la venganza y el conflicto de los jóvenes Que tienen que buscar el poder y la riqueza por cualquier medio En una era llena de valores sociales equivocados Amigos la pintaza que tiene este drama es que sencillamente me tiene muy 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 emocionada Me encanta el reparto de actores Las imágenes promocionales que han salido hasta ahora lo pintan como una historia fabulosa Se nota que va a tener de todo, va a ser un remolino de emociones Y pues sí amigos, estoy lista para verlo Súper anotadísimo y pues sí, de mis próximas vistas de dramas en emisión ¿Alguien más también lo está esperando? Continúo con uno de los dramas que también más espero para este mes de marzo Y es nada más ni nada menos que la segunda temporada de The Glory Que ya llega el 10 de marzo Esta segunda temporada continuará con la venganza de Dong Un Una mujer que sufrió de bullying en su juventud Ahora se atarán los cabos sueltos que quedaron Y es hora de que ellos paguen Amigos, estoy muy 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 emocionada por ver el final y la segunda temporada de The Glory Y es que ya quiero ver la venganza amigos, les juro que quiero que paguen los villanos Quiero ver la venganza de Dong Un, quiero ver el descubrimiento de los otros personajes ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán los movimientos? Amigos, que el tráiler promete muchísimo Yo se los mostré la vez pasada por mi Instagram Y amigos, o sea, pintaza, pintaza Mejor dicho, que Son He Kyo la dio todo en este drama Y pues, yo estoy lista ya para que llegue el 10 de marzo Y terminar esta gran historia de venganza Claro que sí Y un día después de que estrene The Glory El 11 de marzo llega Pandora de Nick The Paradise Aunque la vida de la primera dama de Corea parece perfecta Con un esposo y una hija amorosos Se da cuenta de que ha perdido la memoria Y no recuerda nada de su pasado Y cuando finalmente la recupera Busca castigar a quienes la dañaron ¿Lo logrará? Otro drama de venganza que tiene una pinta fabulosa amigos A mí me encanta la verdad el cliché de pérdida de memoria Bueno, en algunos casos me gustan En otros pues como que no Pero en este pues al parecer Sí amigos, va a haber salseo Va a haber mucho drama Y obviamente venganza Y aparte, la protagonista es la primera dama Amigos, yo sí lo voy a ver ¿Ustedes también les llama la atención esta historia? Déjenlo en los comentarios Y uno de los dramas históricos de este mes es El ciclo romántico Get Heart Que llega el 20 de marzo La historia sigue a tres eruditos Mientras descubren el misterio de una desaparición Y se enamoran de la dueña de una posada Que los alberga antes de su examen académico ¿Qué les deparará la vida a todos estos personajes? Podemos hablar de lo hermosa que es la portada de este próximo drama Me encanta amigos Creo que latinaron absolutamente todo con este diseño de portada Y es que me fascina Yo creo que sí le voy a echar un ojito a este drama Me gusta el reparto de actores La historia aparte también promete romance, misterio, intriga, acción Mejor dicho, todo lo que tienen los dramas históricos Que ustedes saben que a mí me encantan Entonces sí amigos, estoy esperando esta historia Y para quienes les gustan los dramas más familiares El 25 de marzo llega The Real Has Come Este drama familiar se centrará en Jungdo Una mujer embarazada que está soltera Y un hombre también soltero llamado Tae Kyung Que firman un contrato falso que lo lleva al romance El embarazo, el parto y la crianza de los hijos Este drama también tiene una pinta muy 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 interesante Empezando que ya es un romance falso Pero aquí van a criar a un hijo juntos No sé, la verdad es que tiene una sinopsis un tanto diferente a lo normal Aparte va a tener unos cincuenta y pico de episodios Entonces va a ser un drama familiar en toda la regla Y si a ustedes les gusta ese tipo de historias Pues amigos, el 25 de marzo estará llegando ¿Lo van a ver? Y amigos, continúo con otro drama histórico Que tengo muchas muchas ganas de ver Hablo de Chosona Tony Llega el 31 de marzo Esta es la historia de un malvado abogado llamado Han Su Que presenta demandas previamente planeadas Y se aprovecha de los sentimientos de las víctimas agraviadas Él, sin embargo, toma fama de héroe Y es conocido entre la gente común como un solucionador de problemas Y cuando una joven lo busca por venganza personal Él la ayudará Pero que les deparará el camino Y amigos, estoy muy muy emocionada principalmente Porque el protagonista es Hudo Juan Y ya era hora de ver otra vez a Hudo Juan en un drama histórico Amigos, aparte de romance, de intriga De venganza, mejor dicho Que tiene todos los elementos que a mí me encantan Aparte la protagonista es Bona Así que creo que pueden ser una pareja bastante adorable Lo voy a ver sin lugar a dudas Y pues nada amigos Esperar hasta finales de marzo a que estreme Y finalizo con un drama que se sabe que estrena en este mes de marzo Pero que aún no tenemos el día en específico Hablo de Duty After School Este thriller de ciencia ficción Se sitúa en una invasión alienígena Que causa muchas muertes y caos en la humanidad Y como resultado Los estudiantes de secundaria deben olvidarse de los exámenes de ingreso a la universidad Y convertirse en fuerzas militares de reserva Para luchar contra las criaturas enemigas Y amigos, este es el drama de ciencia ficción que todos estábamos esperando para este mes Que tiene una pinta fabulosa Yo amo los dramas de ciencia ficción Los thrillers de misterio Los apocalípticos Es que amigos Tiene todos esos elementos que a mí me encanta ver en dramas Y pues obviamente Obviamente ya lo tengo supremamente anotado Que cuando den la fecha exacta de estreno Obviamente se las estaré comunicando por mi Instagram A ustedes también les llama la atención Déjenlo en los comentarios Y bueno amigos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Recuerden darle me gusta Suscribirse Y dejarme en los comentarios Cuáles de todos estos dramas que llegan en el mes de marzo Ustedes más anticipan y están esperando La verdad es que todos tienen una pinta fabulosa Y estoy segura que Se llevarán alguno de estos dramas Pues para ver próximamente Porque pues amigos Son de todos los géneros Para todos los gustos Y pues sí Yo me llevo bastantes para ver en emisión En este mes de marzo Que antes de despedirme Obviamente le doy las gracias A todos mis adorados miembros del canal Muchas gracias por ser parte Del club de dramas Y de los miembros del canal Los quiero muchísimo Y muchas gracias por el apoyo Y ahora sí amigos Ya sin nada más que decir ¡Adiós a todos!